Hola gente de Xerox, véstate, aquí estamos en el nuevo profile, no sé si es el nuevo antiguo, no sé cuál se subiera primero, de Santiago Trejo, que presentamos, que quedó top 22 en el Residente Continental, o WSQ South America Championship Continental, de este año, ¿ya? ¿Qué jugaste Santiago? Bueno, yo jugué Branded Despia puro, puritano, la verdad creo que no era la mejor opción para jugar este torneo, pero la verdad me prestó un muy amigo mío el deck, así que... ¿Tu dueño? Entonces, lo jugué, y nada, se logró llegar al top 32, la verdad que perdí porque briteé, no pude hacer nada en el duelo 2, y nada Hay cosas de yoga, muy bien, muéstranos el mazo Bueno, lo estándar, 3 al Uber, la verdad es muy bueno verlo en mano 1, pero como que... Si este es lo niegan con algo, Impermanence Bailer, y no robas Branded Fission, igual tienes que a veces pasar turno Sí, es lo malo del mazo Eh, jugué 3 traje, bueno, jugué 3 traje porque hubiera jugado 2, pero juego 3 al Uber, entonces creo que tenía que robar la cantidad de monstruos dark que hagan efecto cuando haga al Uber Entonces... Va a ser el mao 1 Y un lift No jugué ni el level 1, ni el level, ni el dramaturge, que eran dos monos que mucha gente los juega, porque la verdad el mazo briquea bastante Y entre más monos que tenga en mano, que no hagan nada, prefiero no briquea ¿Los extrañaste? Eh, la verdad no, no extrañé ninguno porque no me tocó mucho más su stun, entonces sé que el level 1 es muy bueno contra el mazo stun, pero no me tocó mucho Porque la verdad sabía que iba a haber mucho Puncterion, por eso también decidí no jugarlos Perfecto Por lo cual también decidí no jugar una carta que siempre juega en estos nuevos, que es Super Polly, que no, tampoco decidí jugarla de Bending ni de Zayduk Muy bien Jugué 3 Fallen of Alvas, que la verdad es muy bueno, pero creo que lo voy a reducir a número 2 porque robarlo en turno 1 es muy malo Estoy de acuerdo Creo que es una carta que igual es muy buena para jugar alrededor de Ash o la Branded Fusion, pero en mano 1, para jugar así, tienes que robar la Polly Entonces, como que, siento que bajarlo a 2, el número indicado Jugué un Mercury y un Alveol, la verdad esto es como una Huntrap buscable, y hace efecto cuando se remueve, ya sea por efecto, por coste, lo que sea Y esto es como un Upstar que al final botas la magia, la que te protege de destrucción, o puedes botar Fallen of Alvas y jugar alrededor de la Ash para hacer Branded in Red y igual tirar Hadle Turno 1 Además se buscan con la Lost, entonces son bastante buenos ¿La Kit no la jugaste? La verdad, no jugué la Kit, porque un amigo dijo que no la jugara y testiendo harto me di cuenta de que de verdad no era muy necesaria la Kit Además de que te hace un menos uno en la mano, que es tuve que igual le duele bastante quedarse sin recursos en la mano porque funciona Cuando se queda sin mano, en general pierde Jugué dos tijeras, solo jugué dos porque cuando abres dos, o sea, cuando abres dos es como malo, o sea, literal es el mejor descarte que tiene el deck, sinceramente Pero ya probar dos de estas de verdad es muy muy malo, y además la segunda ya no haría efecto, entonces como que siento que es el número necesario y las que siempre ocupo en todo el duelo Jugué obviamente la Snow, que es el target de luz, el único target de luz para tirar Alviol, que usualmente se ocupa cuando quieres hacer OTK al tiro en turno 2 Y al final te protege tus fusiones, te protege el Masquerade para que no lo maten y se siga pegando vida, entonces es muy bueno Y yo jugué 3 Ash de Main Deck, que también la jugué porque juego Crossout No jugué solo una como juegan muchos, porque yo de verdad quería ver esta carta en turno 1 o 2, si voy primero o segundo cuando parto yo No, y por formato está bastante buena Claro, por el Mirror y por Traflonder también es buena, cuando esos masos parten Mirkiad y parten Potter, toca tirarle CS y Ash O... la verdad, se portó muy bien la idea Bueno, eso fue por los monstruos, es como los estándar Ningún cambio en línea de los monstruos Eh, sí, le haría un cambio Eh, sacaría eso, eso Y sacaría acompañado de la Branded 2, que es la que los busca La verdad siento que el deck brinquea bastante, entonces necesito disminuir la cantidad de bricks y poder partir con cartas que me permitan jugar Yo tampoco jugué ese pack y no lo extrañé Sí, la verdad, creo que... O sea, jugué el Albion, pero no jugué el Milagros y el Mercurio Claro, el Albion al final lo podría dejar porque puedo mandar Fallen y puedo... Exactamente Es un Upstar al final, pero... Lo puedes jugar solo, sin Albion y sin Mercurio Claro, pero sí vos pienso sacar esos dos Bueno, la mejor carta del deck, obviamente, Branded Fusion En la que el mazo sea meta En la que el mazo sea meta, porque si no, vale pico Eh... Es como una Shadow Fusion, pero sin... Que el boño tenga el extra deck Además, como que... Eh... Si esto resuelve, la cantidad de recursos que te da es muy grande Además que tú eliges los recursos que quieres tener con esta carta Entonces, la verdad, es muy buena Eh... Obviamente, las tres openings, que son demasiado rotas Te lo puedes añadir a la mano, si tienes alubria en un Tragedy Y quieres robar Y después te buscas el Alubber O invocar el Alubber si tienes Fallen of Albas Y pulsar la normal con el Albas Igual son muy buenas Es que es muchísimo el hecho de que no sea costo, sino defecto Sí Es muy bueno Y también la protección a tus... Para tus fusiones en el Mirror es muy importante Claro Porque en el Mirror, por lo general, se hace mucho Muy faciloteca, los duelos no duran mucho Entonces, como que esta te protege del Jade y al menos logras sobrevivir ese turno Jugué Branded in Red La verdad, jugaba 3, pero no me hizo falta La verdad, en el Nacional jugué 3 y perdí unos duelos porque robaba múltiples de estas Así que 2 se portaron súper bien Y cuando me faltaba... Cuando me faltaba tener otra Si el duel salgaba mucho, usaba solo Tragedy, la seteaba y ya Como que es cierto, es un número indicado Jugué Branded Lost Es buena contra algunos mazos, la verdad la sacaría No me gusta tanto Pero... Obviamente te sirve mucho para proteger tus fusiones Pero nada más Si te protegiera de H sería brutal Si, la verdad si eso sería de H, pero... La verdad no... Además, si te protegiera de H, Saga no jugaría ni siquiera a Crossout de 20 No Que obviamente jugué 3 Crossout y una Khaled Que es como para proteger al deck de... En probabilidades son 3 H contra 4 anti-H Claro Entonces, la probabilidad es que siempre debería robar una de estas Palachis del oponente Y la Khaled, obviamente, que es de las mejores cartas del formato Creo en este formato de Branded Y eso Y también estas, obviamente, en el Mirror son brutales Son... Sí, eso sí es verdad De hecho, hasta mejor que Barrio Para fusionar jugué solo 2 de esas y 2 de esas La verdad no quería ver múltiples en mano Por eso también jugué solo 2 tijeras Y siento que siempre que hacía una o empezaba con tijeras Al final las terminaba buscando todas y dejaba no... O sea, el mazo más chico Sacaba todo lo frío Claro, para si el duelo lograba largarse, no robar esto Y robarme algo que me pueda servir para poder seguir jugando Y obviamente, esto que es como consistencia Triple Alure y el Golzart Yo preferí el Golzart encima del... Del... Del Fulich Porque el Golzart se convierte en cualquier carta de mi deck Así sea como... Así sea una carta que no necesite como... Que la pueden necesitar más turnos adelante Por ejemplo, si me tiran Mina, puedo... Tengo Golzart, que es como jugar 2 plumas al final Que me pueden dar el Out para la Mina O también esto se puede convertir en Aluver O se puede convertir en Mercury Y un Abster si es que necesito robar Entonces me pareció que fue de las mejores cartas Y obviamente jugué un Out para la Mina Que obviamente el Out también es uno Cuando uno deja solo el Hadex Sabe que si lo prendes al juego de Mina Pero esta es muy buena La verdad, la robé como 4 duelos en el torneo Y me dio ese juego así, indiscutible Fue muy buena Excelente Y por último jugué 3 Daruler No More de Main Deck ¿Qué tal rindieron? La verdad, fue la MVP del deck Literalmente, yo como que pensando y testeando Me di cuenta que puede haber muchos punteros Aunque para mí es de los mejores un deck del formato Y esta carta era la única Out que yo tenía para poder jugar Si ellos partían con un combo y yo no robaba esto, perdía Y la elegí sobre Droplet Porque la verdad, no gasto cartas en la mano Y en el deck, si gastas muchos monstruos o magias o lo que sea Te quedas sin juego, entonces no te sirve nada negar Y no puedes sacar el campo del oponente Y no importa que él no lo mates Porque si le sacan el campo, él no se levanta Él no se levanta, claro A mí en Ronda 3 me tocó un Brave Punk Y le resolví a Ruler y devoré todo el campo y no se levantó Claro, entonces me pareció letal esta carta Claro, ¿cómo guadaña? O sea, así como antes de pasar a la meta Claro, no Una vez me iba Porque cuando el oponente sabía que uno jugaba a dar Ruler de main deck O de side deck, lo que sea Te hacían un combo de guadaña ya estando en el cementerio Porque la mandaban con shooting Pero no me pasó Y cuando me pasó, robé la caleta Y ahora en... Si yo te da en Crab, ¿por qué lo gano? No, nada, son cosas del yu y lamentablemente no siempre ganan que mejor juegan, sino también la suerte e influyen La teoría es que el factor suerte igual influye mucho en los resultados de un juego Si, eso es verdad En Cade, igual se lo puede sacar en la NFL ¿Lo rodearon así al final? Sí, lo rodearon así En Cade igual destruye Punisher Que el Punisher dice que no es afectado por efectos de monstruo que se activen Activados Y este ya se activó, entonces lo puede destruir en la NFL Es como resolución Es como resolución de la NFL Lo que pasa es que es un aspecto de destrucción con delay Si, con delay Así se llama O sea, el Punisher es un efecto que se activa y se resuelve en ese mismo momento Pero como Light sale, se resuelve mucho más tarde Ya, pero... Es una cuestión súper rebocada, pero... Es como cuando le pegó al Sony, ya lo llevó a menor Igual estaba ahí como para pegar mucho Como para pegar mucho Y también era importante como por la Branded Banishment Porque la Branded Banishment usualmente necesitaba ocupar monstruos solo del campo Entonces, dos Dark igual no era malo Y voy a ir a posicionar tu Dark oponente Claro, solo del campo oponente Que eso lo hice muchas veces Cuando estaba muy Brick Invocaron al Uber Tributarle a mi oponente y hacer efecto para poder jugarlo de tu turno ¿Tú estás ganando, mierda? Un par de la Planta Este lo tiré todo el torneo La verdad es demasiado bueno Si saco este, jugaría otro de estos Que la verdad me hizo falta Porque contra... Contra Flunder Si te parten con Shifter Tú puedes dejar esto y un Mascara Igual es algo que le duele mucho a Flunder Entonces es súper... Jugué dos Quimera Y... Bueno, una me la mandó un amigo de un amigo De Ecuador que se llama Cristian Algo Pero no me acuerdo de la video Faye, lo conocen con Faye Faye lo conocen Ya, un saludo para él y muchas gracias No, Faye no Tírate las dos, ¿no? Eh, sí, la verdad En Nacional solo jugué con una Y perdí un duelo porque me faltaba la otra Que hubiera sido mi duda tal vez de pasar al top 16 Y... Esta segunda Quimera ya se portó letal La primera la tiraba en mi turno Se iba a segundo para intentar partirle Y la otra se la tiraba en el turno de él Para terminar de matarlo Además el efecto de robar es letal No sé, cuando Quimera resuelve Es la única carta que se puede sacar una Floodgate Teniendo a China en el cementerio Entonces era... La verdad Me dejaron Skill Drain Hice efecto En Cadena de Snow Resolvió Maté Y pude ganar ese duelo Eh... Bueno El Masquerade Que la verdad No lo ocupe tanto como en el Nacional Porque generalmente mis duelos terminaban muy rápido Y nunca me fui a tiempo Pero sé que es una carta muy buena en esas situaciones Y también contramasos que hacen mucho Special Como Salaman Eh... Flounder La verdad no me tocaron muchos masos de esas Así que por eso puede que no la haya ocupado mucho Pero sé que es muy indispensable en el... En el Extra Se cae un Pong y llora Sí Sí En tiempo Yo gané mucho match en tiempo Esta que es de las mejores cartas Que tiene el deck en el Mirror Eh... Porque si tienes una fusión en el campo Y ya estás en efecto del Jade Tú lo que haces es fusionar Branded in Red Tira ahí esto Y el oponente tiene que decir Si bañaste su bicho Te bañan este Y tú traes al Uber Y le fusionas con su Jade Y... Y te cae tú con un Jade Claro Y te cae tú con un Jade Y obviamente sin nada Y gente Bueno si ven que cambié un poco la que la imagen Es porque está muerto celular Ya que el anterior murió El ladrillo de Roger Y muy bien Vamos a seguir viendo los cartones Bueno jugué este cartón Que es demasiado bueno en el Mirror Porque uno invoca su Jade Y es más fácil para matar Además pega 3-2 Si se saca el Jade Y progresualmente no quieres chocarte el Jade Entonces es muy bueno por eso Aparte del Mirror ¿Contra qué más lo tiraste? Eh... Solo lo jugué en el Mirror Ah ya, menos mal Bueno de los monstruos De los monstruos Eh... ¡No es real! Bueno, Albas Jugué el Brigard Que la verdad Este sigue es demasiado bueno Me gustó mucho De hecho Usualmente solo lo ocupan Para mandar al cementerio Pero lo ocupé mucho Contra Flounder Haciendo normal el Albas Y con su Empen Ah, para fusionar Perfecto Entonces muchos Los que saben jugar bien Flounder Solo dejan la... Solo dejan la... El bicho El level... El Empen Porque usualmente cuando uno activa Branded Fusion Ahí le encadenan la trampa Para tirar la estatua Y que yo pierda la Branded Fusion Pero... En ese turno robé Red Reboot Entonces me salve por eso Pero... Tire normal eso O sea, Albas Fusioné esto Y ya el resto del duelo puede... Puede tirar mis monstruos en ataque Para poder... Eh... Matarlo Como... Porque no hay que dejar con vida a Flounder Porque si no tienen recursos Si pasa un turno uno Sí, exactamente Tiene que pasar un turno Jugué los Albios Que son muy buenos La verdad Jugaba tres en el Nacional Pero lo redují a dos Y creo que fue bastante bueno La verdad Nunca te ocupé el tercero Y si quería ocuparlo Ocupaba otro Lubeleon Y lo devolví Esto más que todo Se ocupa cuando uno va segundo Para hacer el OTK Casi en turno uno Solo lo ocupas cuando robas Eh... Patchwork Para poder tirar la pared de la planta Y... Jade Y hacerte el ma uno Claro Y... Dos... De estos Bueno eso Casi nada que decir Porque son Los fusionadores del deck Para tirar Jade Bueno Como que piden Dark Pues tiene la tragedia Son muy buenos Y obviamente La mejor carta del extra deck Con Quimera Que es el Mirror High Que de verdad es Letal Sí O sea Que te permita remover Y luego si vuelve a entrar Te permita remover de nuevo Y no solo eso Sino que te genera recursos En el cementerio También como por ejemplo Para el Snow Para... Para buscarte en la End Phase Es muy bueno Y el efecto de que se destruye Y te mala el campo de tu oponente La verdad lo condiciona En que después de eso Ya no puede tirar nada Heavy Porque se va a destruir todo O tiene que matarse ese turno O... O... Murió Y por lo general Este deck aguanta muy bien Sí Si parte bien aguanta Amado Lo curioso Pero mi Mierda Nunca cayó por... ¿Cómo se diría? Siempre lo reviví Con Libitun Sí También El único problema De revivirlo con Libitun Es que no destruye el campo En la Elf Si se desdestruido Por eso yo siempre Daba a dejarlo a él Así Y después si me lo llegaban a matar o algo Después fusionaba con Libitun Para traerlo de nuevo Y ahí Sí Aseguraba de que iba a romper el campo Pero eso solo lo hacen en algunos casos Cuando él estaba muy controlado Si lo ocupaba con Libitun antes Ah, para hacer efecto de... Para hacer quimera también Sí Eh... Bueno Y el side deck La parte más importante creo yo La parte más importante del deck Jugué 3 Nibiru La verdad Nibiru Fue muy bueno Contra el Swarzel Era demasiado goth Onda... Ellos tenían que jugar alrededor de Nibiru Pero a veces pueden Y a veces no pueden Y cuando no pueden Nibiru se los come En... Los acevedazos También me sirvió mucho Contra un Punk Que no partió con combo Amesir Entonces al final Si no parten con combo Para negarte una Hunt Trap Al menos Puedes tirarle esto En juego avanzado Y pierden Literal Muy bueno Eh... Jugué una Banshee Y un Zombie World Mmm... ¿Qué tal fueron? La verdad no tenía mucho espacio En el side deck Y... Viendo que el deck puede miliar esto Decidí jugar solo una Aunque antes jugaba 3 Porque al final Partiendo segundos Si metes esto Igual es muy buena Contra... Contra Flunder Porque tú activas el campo Y ya no te pueden hacer Tribute Zoom Exactamente Eh... Si pasas segundo Pero Si no robabas Si robabas esto Yendo segundo Y no robabas el Out Pal... Pal... Pal estatua Igual perdías Entonces como que Decidí dejarlo a uno Y por eso metes Las Darroler Como de main Y así Y funcionó bien Si funcionó bastante bien Lo aseguraba Aseguraba el duelo Con esto Más que tanto ¿Se fue de Twin? ¿Se fue de Cosme? Eh... No No se fue Menos mal A mí se me fue Con los dos que me tocaron Fueron bastante Como que ya Igual tiré esto Cuando el duelo Ya lo tenía bastante controlado Entonces como que no No fue indispensable Para ganar No fue indispensable Para ganar Jugué dos Cosme Jugué... Jugaba tres Twin Pero jugué Cosme Porque siento que Lo debo repetir El dex y se queda Sin cosas Con cartas En mano Pierde Entonces esto Me aseguraba Me aseguraba Como que Mi mano siguiera intacta Y al final Yo siempre solo quería matar O la anti-spell Eh... O el campo O la skill drain O la carta que me doliera Porque el mazo Juega muy bien Alrededor de muchas De las Como del back row De hunt trap Entonces como que Además de que Si te toca el de Stump Por lo menos Podés tirar eso Cuando hay heavy prision Claro, sí Igual Me gustó bastante El Cosmic Eh... Bueno Jugué tres Barre El formato Era como El formato La verdad Era muy 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 raro Porque había muchos Masos meta Entonces uno no sabía Qué meter de side deck O cartas que abarcaran Muchos Muchos decks Esto abarca mínimo Unos dos Tres decks Del meta Que el mirror Contra Swordsol Y de pronto Uno que otro Punk Syncros Y es que Pero tú tendrías que Como que Partir muy bien Con campo Porque si no Tampoco sirve mucho Exacto El Punk Syncros Al final Te deja Lo Punk Con el mirror Claro O te mata Con Link O te mata Con Link Por eso O contra Drayton También te puede Matar a punta De Xyz Entonces Y Links Entonces como que Igual Me sirvió bastante Contra esos match Contra los otros Son como regulares Y también Y también se ocupaba Con la Crossout Eso si era Bueno Y la metía Pero la verdad Nunca metieron Barrier En todo el torno Triple Evenly La verdad Era muy buena Y de hecho Habían masos Con los que Preferían Ni siquiera Meter esto Y sacaban Las Crossout Porque no me Interesaba Que no me Dejaran jugar Me interesaba Destruirlos En ese turno Como que no Tuvieran posibilidad De jugar a los de Dugno Como son el caso De Flunder Y Eldich Por ejemplo O todo eso Entonces estos Fueron brutales Además en combinación Con esto A los Punkterion Literalmente Lo hiciste alguna vez O no Lo hice solo una vez De los 5 Punkterion Que me trataron En rondas Punkterion Y sus variantes Punk, sí Y Punkterion Y la verdad Tiraba esto Esto Y concedían Porque no No se podían parar Y después Es GG Según tenemos Y Ardilla ¿Cómo te sentiste Cuando hicieron eso? ¿Cómo te sentiste Con Eveli Y de Ruler? Yo tenía un token Claro Dejaste vivo El token Poco me va a salvar Y bueno Jugué Una Red Reboot Que también va Acompañada De las Eveli Y los Kognik Que es para el Toro Barrow La verdad Esta es la mejor Carta Pero obviamente Esta 1 en 1 No lo van a ver Todos los duelos Si esto estuviera Realmente El mazo Fuera demasiado Full meta Si tuviera Atrever el mazo Me daría confianza Claro Porque Claro Y bueno Esta que muchos La juegan de main deck Yo la jugué de side deck Porque literalmente Solo es importante En el mirror Sí, eso es verdad Mirror yendo primero Y segundo Es brutal Pero contra todos Los otros decks Es una carta Muerta En estos momentos No lo salimos Sí Sí Y eso fue el deck Perfecto Un cambio Le harías al side deck Sí, exactamente ¿Qué cambio le harías Al mazo? O al side deck Sacarle el mercury El albiol Y la branded in lost Y yo creo que De resto nada más La verdad me corrió bien Pero la verdad No volvería a jugar este mazo Porque me dio muchos dolores de cabeza Por el brick Siento que Algunos dolores los perdí Porque no podía jugar Porque el deck Briquea bastante Y eso que lo armaste Lo armé lo más consistente posible Claro Lo armé lo más consistente posible Los números los dejé Lo más bajo posible Pero el deck aún así Como que briquea Juego 43 Y la verdad El deck aún así Briquea Juego a muchos briques Por lo tanto El próximo de pronto ¿Jugaría con menos cartas O no jugaría el deck? ¿Consulta? 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 ¿Token Collector? ¿Token Collector? Claro Entonces como Entonces prefiero Nibiru Porque Nibiru al final Es una carta como Como que sirve a tomar Contra más decks Por ejemplo Salaman Ignister No sé Virtual World Por ejemplo Pk Virtual World Que por cierto Perdí en Tandreplay 2 Contra Virtual World Porque brillé Y bueno Así es el deck Así es el Yugi En rondas Quedé X2 X2 Quedé Pasé 16 Y Nada Perdí contra un Perdí contra En top 32 En top 32 Perdí contra un Bird World World Perdí contra Un Dragon Link Que de verdad Me parece muy buen deck Y luego después Inmediatamente Perdí contra un Punk 5 La verdad Ya pensé que no iba a pasar Pero después como que Remontaste Remonté Bien Felicito Saludos Ahora viene la parte De los saludos Santiago Bueno Un saludo muy especial A mi amigo Guardilla Grábenlo porfa Que él me presta el deck Para jugar Y Y bueno Él le regalé la playmat Del Black Luster Soldier ¿En serio? ¿En serio? Está grabado Está grabado Y bueno Nada que él Dice que confía en mí Pero en realidad No confía tanto Pero Dice que confía En mi talento Pero no en mi persona ¿Cómo es eso? Yo tampoco lo entiendo La verdad ¿Cómo es la weá? Pero nada Él me estuvo apoyando Todo el torneo Se levantó temprano Para venir a viajar al torneo Así que nada Muchas gracias Serguita ¿Qué son las que tiene? Las que tiene para la carta Que faltaban La verdad Me da buen mazo Porque ni siquiera Me escómodo él Así que nada Muchas gracias También un saludo A mis amigos de Colombia Que me estuvieron apoyando Todo el torneo Mandándome mensajes En especial a Santiago Marín Que también me ayudó Como a armar el deck A darme consejos Del deck En especial a todos Los de Colombia Los de mi team Fistegaseban Y también un saludo Para mi nuevo team Obvio futuro team Que aquí están grabando El video conmigo Que son de Nexodia Que la verdad Los todos los cabros Me quedan muy bien Buenos días No sabía que no confía en mí Soy muy buena onda Y también todos Son muy buenos jugadores No Te está lagando Te está lagando Es como si llevara años En el team Y nada Me parece muy Muy bueno este team Muy buenos jugadores Y además muy buenas personas Todos Y eso es lo que más me gusta A ellos Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Las ollas están empezando No no Te estoy olvidando ¡Gracias!